Empaparme de tu voz Volaré cuando el día llegue al fin En la luna me verás escribiendo Un momento, ¿qué pasa ahí? Un momento, un momento, un momento ¿Qué pasa ahí? Un segundo ¿Hay alguien caído? Necesitamos gente Por favor pueden avisar ¿Un médico es lo que necesitamos? Un segundo, un segundo por favor ¿Necesitamos un médico? ¿O necesitamos gente de seguridad? ¿Un médico hace falta? Necesitamos un médico en el público, por favor ¿Están en camino o qué? Vamos a detenernos un minuto Hasta que esto sea atendido, por favor Sí, vamos a dejarlo ahí un minuto Ahí está yendo un cuerpo médico Por favor, abran de paso a las personas que tienen que dirigirse hasta allí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!